hola amigos como están bienvenidos a mi canal yo soy Luis Ibrían para los que no me conocen y hoy les traigo cómo decorar este hermoso pastel de Elsa de frozen que nuevamente por la película la número 2 verdad se está poniendo de moda así que empecemos con este Friento Frozento vídeo bueno amigos para empezar la decoración yo necesito un tono como azul turquesa voy a poner chantilly aquí es para un pastel de 8 pulgadas pero voy a poner suficiente porque voy a a cubrir la parte de abajo también del otro pastel porque vamos a ponerle los sectores ahora voy a utilizar electric blue o azul eléctrico de la marca americolor y también voy a usar verde pero esto sí voy a utilizar un poquito menos de la marca chef master leaf green porque lo que me interesa a mí es que quede como más azul pero no quiero un celeste lo que voy a hacer ahorita es que voy a hacer con con la aspa para ver la intensidad y si necesitará más bueno aquí no van a ver celeste ustedes pero no es celeste bueno ya tenemos listo el chantilly vamos a empezar a en retornar este pan de 9 pulgadas ya está en retornar este pan de 9 pulgadas bueno ya tenemos listo los bueno amigos ya terminé ahí miren realizar ese que será el que va a estar en la parte de arriba ahora voy a ponerle una capa nada más encima este pan de 12 pulgadas y ponerle una delgadita a los lados porque le voy a poner los cetones así que empecemos y 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 aquí me quedo y como un poco más alto tome la medida de este lado de chantillita más alto que aquí lo que voy a hacer es que lo voy a poner un poquito para nivelarlo y solo taparlos esto no importa porque va cubierto con los rosetones pero no quiero que el pastel se me vaya a mover mucho así que lo voy a poner esta chantillita así y ahora le voy a poner el otro encima y y no y no voy a meter a referir un ratito y después lo voy a terminar de decorar bueno amigos ahora vamos a empezar a decorar el pastel con la tuya 1 m de wilton como quitar los excesos ok ojalá aquí puedan notar la diferencia de los colores porque la masa de tres colores diferentes vamos a empezar con un color azul no sé si se logra ver si se logra ver la diferencia del azul este con la de arriba y si se nota un poco y es porque hay ahorita mucha luz acá donde yo estoy haciendo los pasteles hay un sol intenso en este día aunque bueno que no esté nublado a mí no me gusta que esté nublado así que vamos a hacer este color azul y después vamos a hacer el color agua pero un poco más como más intenso para que vean ustedes la diferencia si se nota un poquito la diferencia acá ahora vamos a empezar con el otro color no sé si lo harán bien que si es diferente se ve como más verde y ya del último un tono más clarito verdad le voy a poner una imagen y una foto de la compañera y una foto y una imagen de ensa y aquí arriba también vamos a hacer unos pequeños los setones aunque lleva también tono blanco pero eso lo vamos a poner después ustedes saben amigos que a mí me gusta hacer pasteles de niños me gusta porque siento que se entretiene a uno con las decoraciones yo soy bien honesto lo que más nos me gusta es hacer para hombres y no y es porque es simple y sencillamente las decoraciones no tienen que ser distinta porque ahora lo que voy a poner blanco alrededor ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner una imagen la imagen que me enviaron me voy a poner entonces esta es la que me enviaron amigos le pregunte la muchacha si tenía otra mejor que no así que hay que ponerlo que el cliente mantó ok ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner color blanco alrededor Bueno amigos, ahora voy a utilizar la duya Ateco 842 Y voy a hacer Pequeños rosetones En la parte de arriba Aquí, miren Aquí Así va el diseño Que ellos me enviaron Miren Ahora lo que voy a hacer es que le voy a hacer estrellitas Así Ateco Y también Por todo el pastel Después lo voy a poner Unas perlitas en la parte de arriba Adicional a eso le voy a poner a una Elsa Son de estas blanquitas que le voy a poner En la parte de arriba Así Voy a poner más Ahora le voy a poner a la Elsa La Elsa está hecha de papel fotográfico Y así, miren Con palitos Sujeta con palitos Y así va a quedar nuestro pastel De Frozen Miren que bonito Si les gustó este video Ya saben amigos Regálenme un like Compártanme en las redes sociales con sus amigos Vayan a mi Instagram Y síganme como También síganme en mi cuenta de TikTok Donde estoy haciendo muchos videos divertidos Y síganme ahí también como Gracias por todo su apoyo Que Dios los bendiga Y nos vemos en un video próximo Adiós 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 Adiós